¿Era otro? ¿Pero no era tan rápido era? Si, si, tenia pin... No, era yo el que lo controlaba Elegí a player 1 y player 2 A ver... ¿Listo player 1? No, no, yo player 2 también lo muevo ya, no te importa Vamos a ver ahí... Vamos a ver la chica Player 1, player 2 Escenarios, 5 escenarios Juego en Square Evening Vale, ese es el del héroe creo, el de Nueva York Vale, pues todos los trailers Todos los trailers que se han visto durante estos meses Es lo que sale en la beta Todos los personajes que sale en el trailer Y todos los escenarios, es lo que aparece en la beta ¿Hasta cuándo esta abierta la beta? ¿Hasta cuándo esta abierta? ¿Hasta cuándo esta abierta? Hasta el lunes a las 9 de la mañana ¿Hasta el lunes? Tres días sin dormir, ¿no? ¡Aaah! Jajaja Deconflor y deconflor Deconflor tiene la parte de arriba Empiezo nuestro... Deconflor y deconflor Viene arena Vamos a empezar en arena, sin complicaciones, ¿no? Luego ya vemos el final de los Si no nos compie nada con el Telenqueta Que como ha evolucionado Arena No la mola mierda Y... escenario arena Contra Suka Porque... Es que es el Telenqueta Así de igualada comunicando Está el Montreal Ah, vale, vale Esta es la pantalla de... De preparación, vale, vale De calentamiento Ah, esto es el matchmaking Vale, vale, vale En lugar de ser la pantalla está de calentamiento Con... Con las rayas rojas Vale, 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 vale Vale, vale Bueno, pues vamos a recordar A ver Pum, pum Vale 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 Pues el Tidecet R1 Es un Headback Como es el Tidec Como es el Tidec Que ruido Como en una transformación Alcá Es un Tidec ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LLEGAS!!! Hay que estar listo por la siguiente batalla. ¡Ahhh! ¡Gastro, ya! ¡Gastro! ¡Mira cómo se ve! ¡Primir combat en line! ¡No! ¡Primir combat en line! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Vale, este combo de Tekken Suki ya no entra. ¡Ahhh! ¡Ha ido tarde! ¡Mira! ¡Uh! ¡Que buen combo! ¡Ah! ¿Ya estás jugando? Sí, sí, sí. Primero combat en line, chaval. ¡Uy! ¡Casi entra el Rage! Ah, el Rage es igual ese. ¡Sí, sí, sí! ¡Que sí estoy jugando, dice! ¡Ahhh! Vale, vale. Vale, vale. Vale, ahí no hay chef que no entra. Pero ese sí que entra, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Amul! ¡Y! ¡Me da, pavo! ¡Madre mía! ¡Estaba ahí! ¡Ahhh! ¡Una peli de pavo! ¡Una peli de pavo! ¡La peli de pavo! ¡Una peli! ¡Oh! ¡Renca! ¡Upbeat hair! ¡Ahhh! ¡Primer round! ¡GABεται, ¡야 Naj Road! ¡ zapatado! ¡al menos de dos paquete, no! No, no, vale, pa' el pavo. El pavo ya ha llegado otras cosas me parece... ¡20.000 de strefa yo! ¡Yowell, devenir 3000 de Campus!! Pavo oficialmente es mucho mejor. No, porque no entraba este combo, pero este sí. Oh, no, ¿cómo dejó que me entre este enano? No, pero se debe de dejar el rey chan, la pelea tiene que dejar el rey chan. Ah, me contraron esta vez con el rey chan, que bueno. ¡Aaah! ¡Qué suerte ha tenido! Vamos los dos con el hit Toma, dos, 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 dos ¡Primer combate, nano! ¡Primer combate! ¡Ay, cómo se viene esto! ¡Ah! ¡Aún! ¡Ah, cómo flipa! ¡Ah! ¡Primera ya que es! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómetela, cómetela, cómetela! ¡Primero Raychard! ¡Oh! ¡Fallo! ¡Cómetela! ¡Primero combate, enough! ¡Ah! ¡Eso es real! A ver si hay rematch Revancha, si que hay revancha Revancha, si que hay revancha Si que hay revancha nano Si que hay revancha Y es rapida, mira 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 No hay tiempo de carga No hay tiempo de carga Y esta emparejado y es directo nano Sin tiempo de carga nano Uff Sin tiempo de carga nano Y la revancha online Buah nano Noo Hijos de puta Si 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 nano por eso Era el primer combate Digo que Al acabar el combate Haces rematch Y no hay tiempo de carga Es directo nano Nueva generacion muy rostro Tengo la Bueno, bueno, primero, primero, no va a ver mecánica. ¡Que bueno, que bueno, que bueno! ¡Pasad, te lo hago yo! ¡Ah! ¡Lo hice lo mismo! ¡Mira, mira el cine, Rayster! ¡Guay, chaval! ¡Oh, no! ¡Mateón de Rayster! ¡Guanano, guanano, guanano! ¡Guanano, guanano, 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 guan El segundo combate en Ana ya ni un round gana. Trece mil de destreza, se supone. ¿Sabes? Yo tengo dos mil. Tengo trece mil de destreza. Es que Spike el chaval. Mira, está en posición de atento. Oh, caigo. El segundo combate de los R1 a 0, chaval. Vale, suma la destreza. Ahí se ve cómo va sumando los títulos. El ranking. Qué guapo, chaval. Revancha siete segundos. Le dais automáticamente. Carga el combate, nano. Combate ascenso. Qué guapo, nano. Qué guapo el online. Sin tiempo de carga, Gigi. Sin tiempo de carga, tío. Pero nano, pero que esto es mi vida, tío. O sea, estar todo el online es mi vida, nano. Madre mía, nano. Madre mía, nano. Le tiro con la patada a la rastra de la juega, ¿no? Hasta la altura de la vida, a mí. Uy, qué guapo. Qué guapo. Se pongo de la suya, ¿no? Qué guapo, te pongo de la suya, ¿no? Qué bien, tenés. Vale, 100% de ascenso. Amun de toda la vida. Y al caer, este entra. Pam. Ah, no entra aquí. Qué guapo, te pongo de la suya, nano. Cómo va la vida, eh, eh, eh. La debes, ¿no? Uy, qué cabeza. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esta mierda, tío. Lumo, du viewing el pones de aparecernos en de la trail de las botones. Ah, no hay animos. Lo suyo, lo suyo. No hay условия en el Zentrum, el Tonele. Um, pero no hay animos de, marido por aquí, aquí se está malterPS. Casi j��见 este final. Para continuar el combo de aquí, ¿no? No, 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 no me dueña. ¡Cómetela, cómetela, cómetela! ¡Oh! Vale, colega de mierda está dicho. Yo creo que eres un colega de la suya. ¡Uh, sí se la come! Uhhh, madre mía, madre mía, se siente muy bien, se siente muy bien. Uhhh, que mentira. Más que era la burbuja y el pavo, y el pavo. Uhhh, 2-2. Wuh-huh. Wuh-huh. Amor. Uhhh, me hace el pit para empezar. Me hace el pit para empezar y ya está, pero sí. Me quita miedo, gala, gala, aprende, aprende, no. Ya no tiene skill. Payasos. Payasos. Uhhh, que justo, nano. ¡Va, nanoo! Me corro, nano, me corro, me corro, me corro, me corro. Me corro, nano, me corro, me corro. Me corro, me corro. Y el pavo de la alta, me voy a meter a 3 puntos. Nuestro escenario, trotito, tenito, pam 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 Pum pam pam, listado Cuenta que este es el network Todo lo espero Watch out! Watch out! Watch out! Que guapo todo Nero Que guapo todo tío Vuelvo a la espera, directamente comunicando, haciendo un act-making Esta le da la tío para Collaston Ah, tiene Que te va a ver Vale, ahí tienes La tía, la tía, la tía, la tía, abrir el menú El tiempo de la pantalla de matchmaking Si entrar a un chicono al lado de la plataforma que es Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Y yo ya aquí puedo elegir la tía de práctica Me veis la pantalla de Google Watch out! Explicitemos Retraf сейчас Explesten Explosar Vale, 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 vale Como que no, vas contando Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Incluso Gracias por ver el video.